Manejar un auto en la ciudad de Nueva York puede ser muy estresante. El tráfico en la isla de Manhattan es caótico y ruidoso. Pero el auto eléctrico de Chris Neff es un oasis de tranquilidad. No hay contaminación acústica y el auto no genera calor. En un día caluroso, la ciudad se mantiene fresca, menos ruidosa y hay menos emisiones de CO2. Chris y su esposa Shino entran a menudo en el centro, donde tienen familia y amigos. Pero encontrar lugar para recargar el auto no siempre es fácil. La mayoría de los cargadores no son compatibles con su auto, así que solo puede usar algunos de la lista. A veces los aparcamientos están ocupados por vehículos de gasolina. Otras veces las estaciones están averiadas. No es la primera vez que esta pareja ha tenido que arreglárselas con una toma de corriente normal en algún garaje. Este es mi enchufe. Aquí conecto mi auto. Espero un poco a la señal. Y si es azul, quiere decir que estamos cargando. Aquí puedo obtener entre 5 y 8 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. Eso quiere decir que Chris y Shino deberán esperar hasta las 2 de la mañana para cargar completamente su auto. Demasiado tiempo. Así que buscan otro punto de carga. Finalmente encuentran uno frente a un concesionario de autos donde pueden hacerlo más rápido. Este se puede usar. Lo voy a conectar. Dice que estará cargado a las 6 menos cuarto. Es mucho más rápido. Solo unos minutos de carga son suficientes para poder salir de la ciudad y buscar a su hija en la escuela y volver a casa sin ruidos.